Dirigimos a Río Dulce y Zaval, Guatemala, Centroamérica. Bueno amigos, acá ya estamos entrando a Río Dulce, ahorita estamos en el puente rumbo a El Estor. El Estor es un municipio del departamento de Zaval, así que ahorita nos dirigimos para allá y todo esto ya pertenece a Río Dulce. Así que como miramos, acá ya estamos en Río Dulce, hay muchos barcos como pueden ver. Bueno y Río Dulce se encuentra en el departamento de Zaval, Guatemala, entre el lago de Zaval y la bahía de Amatiqui, alrededor de 43 kilómetros de largo. Así que como pueden ver, es muy hermoso, ahorita ya pasamos, ahorita veremos el río y acá la gente aprovecha para tomarse unas lindas fotos que en verdad salen muy hermosas y como ven, sale todo el paisaje de atrás, así que sale muy bien la verdad. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, acá ya vamos camino al Estor. Como miran, cambia bastante la vegetación, la miramos un poquito más clara y más verdosa, así que ahorita vamos camino al Estor. Y como miran, se cambia bastante el panorama. Bueno, es una zona tropical y por allá si miran, al fondo, está el lago de Zaval. Así que todo esto es tropical. Llegamos al Estor, el Estor, de inglés, The Estor. Es un municipio del departamento de Izaval, de la región nororiente de la República de Guatemala. Es el segundo municipio más grande que tiene el departamento de Izaval, siendo superado únicamente por Livingston. Aquí apreciamos perfectamente el lago Izaval, y miramos que es un lago muy hermoso. El idioma oficial del Estor es el español. Otro idioma es el quechí, la superficie es de 2.896 kilómetros cuadrados. La fundación es el 29 de octubre de 1886. El clima, como ya se lo repetí, es un clima tropical. La densidad es de 5,47 habitantes por kilómetro cuadrado. La población es de 15,842 habitantes. El municipio del Estor fue fundado como aldea del municipio de Livingston, el 29 de octubre de 1886. Y como miramos, el Estor es muy rico en vegetación. Amigos, acá vamos caminando hacia unas cataratas, que el agua está algo fría y las cataratas son agua hirviendo. Que te cae en la cabeza, y está algo lodoso porque esto es una zona tropical húmeda. Así que vamos a ver si es cierto o no. Y acabamos con mi familia. Así que, nos hemos caído un par de veces, ya que está algo lodoso el trayecto. Así que, si pueden observar allá, hay unas cataratas. Y supuestamente esas cataratas, son las que te caen, son agua hirviendo supuestamente. Así que, ahorita las vamos a ir a conocer. Bueno, y acá está la gente disfrutando del trayecto. Uno se puede tirar, como ya vieron. Son cataratas de agua hirviendo, como ya les digo. Y está algo fría el lago. Así que, voy a ver qué tal ahorita. Amigos, y al parecer, creo que sí es cierto que están oliviendo, como ustedes pueden ver allá. Ustedes pueden ver allá, sale como un humito que sale cuando te estás bañando. Así que voy a ir a ver ahorita, a ver qué tal. Y me voy a tirar desde allá arriba, si pueden ver. Así que, espero que esté muy, muy templado, se puede decir. El riñito este, y a ver qué nos espera. Bueno pues, amigos. Acá ya siento la temperatura alta, o sea que sí está, sí está hirviendo esto. Desde acá siento el humito, si ustedes lo pueden observar por allá. Así que así está esto caliente, no era mentira. Así que, me voy a tirar desde allá arriba. Y voy a ir a ver qué tal. Así que, acompáñenme. Bueno, así que vamos a tirar desde allá arriba. A ver qué tal me va. Y sí, allá es caliente. Así que, como pueden observar, este se tiró. Y así me va a tirar yo. Espero que me haga muy bien. Y a ver qué pasa. Este lugar se llama Finca del Paraíso. Tiene su nombre bien merecido, debido a su herencia natural. Es una hermosa cascada de agua caliente, 8 a 10 metros aproximadamente. Que se mezcla con el agua fría del río. Dando al turista la oportunidad de elegir la temperatura favorita. Y ahorita, amigos, me voy a tirar. Y ahorita, amigos, me voy a tirar. Y ahorita, amigos, me voy a tirar. Pues, terminó el trayecto del día de hoy. Mañana nos espera otro trayecto que les diré el día de mañana. Así que, por el momento, voy a dormir un poco. Voy a ir a descansar para agarrar puertas para mañana. Y voy a ir a limpiar porque, si no me ven, estoy algo enlodado. Estoy muy enlodado. Ya que este es un bosque tropical húmedo. Así que, acá se mantiene lloviendo casi todos los días. Como pueden ver. Y como pueden ver todo. Es muy, muy, muy hermoso. Si no lo saben, estoy en Río Dulce. Así que, mañana nos espera otro gran trayecto. Y a ver qué pasa mañana. Nos vemos. Bueno, amigos, y con esta postal me despido. No olviden darle like y suscribirse a mi canal si quieren ver más vlogs como este. Ah, miren qué paisaje este, queridos amigos. El atardecer desde el Río Dulce y Zaval, el Stone. Nos vemos. Chao.